Sí, ya estamos ahí de la charla y la verdad que contenta y trabajando muchísimo porque es un tema muy importante que me parece que a la comunidad le interesa y mucho porque he tenido un sinfín de llamados y consultas, así que la verdad que contenta. Esta charla se va a dar este día viernes, 8 de junio, las 14 horas, en el Honorable Consejo Deliberante, donde realizamos las sesiones y es abierta a toda la comunidad, así que desde ya están todos invitados, los esperamos. Van a venir profesionales y va a haber testimonios de pacientes que utilizan el aceite. Entre estos profesionales que van a venir hay una doctora que es Mariela Morante, que es médica y paciente, así que es muy rico el testimonio y además obviamente que la parte médica porque ella la verdad que es una persona que ha trabajado mucho en este tema. Va a venir Darío Andrionolo también, que es médico y también es especialista en toxicología, así que también nos va a dar un poco un marco. Más que nada también es docente, así que nos va a ayudar un poquito a entender cómo es el tema hoy por hoy del aceite en Argentina. Y un abogado que es Alejandro Corda, que nos va a ayudar con el marco legal. Él es profesor e investigador de la UBA, así que imaginate que va a ser muy rico en profesionales. Y después los testimonios, va a venir María Laura Lassi con Josefina, mi sobrina, y Fernanda Roig también, que ella también es paciente. Ella no... Hoy por hoy el aceite que se utiliza es solamente para epilepsia refractaria y ella tiene otra enfermedad, neuralgia del trigémino, que ella nos va a contar bien ese día de qué se trata, pero utiliza el aceite y la verdad que va a ser muy rico el testimonio, porque hoy por hoy se importa solamente para epilepsia refractaria. Así que ella, como tantas personas que van a ir a la charla, creo que les va a servir muchísimo el testimonio. Bien. Es algo que vivís muy de cerca. Recién mencionabas entre uno de los testimonios a tu hermana y a tu sobrina. Entonces, un poco la iniciativa y lo que te empujó es también vivir desde lo familiar, no tan cerca, esta situación y la necesidad de utilizar este tipo de medicina. Claro. Cuando comenzó todo esto con Jose, hace varios años ya, era todo nuevo. Aceite de cannabis, se hablaba de marihuana, mucha desinformación, ni uno no tenía idea. La primer prueba y las palabras de mi hermana, la sonrisa, entre sonrisas y lágrimas, que ella empezó a sonreír y se empezó a conectar, para nosotros fue listo. Es lo que vamos a acompañar y vamos a apoyar siempre. Y la verdad que me pareció algo fantástico para traerlo, porque como nos pasó a nosotros, tanta desinformación te genera miedos, dudas, y se puede ayudar mucho. Entonces, la verdad que eso quiero transmitirle a la gente, que se acerque, que pregunte. No está de más y la verdad que es algo muy bueno para llevar adelante. La verdad que estoy muy contenta, porque es un impulso familiar, pero en mi rol de concejal me parece que estaba muy bueno traerlo para toda la comunidad. Ha sido declarado de interés municipal y como mencionabas, es abierto a toda la comunidad, a que participe. Si bien el recinto es un poco reducido, pero bueno, de alguna manera van a ir acomodándose para informarse, como mencionabas, y ante tanto desconocimiento. Claro, sí, sí, lo declaramos de interés municipal, porque claramente, más que nada por todas las consultas que hemos tenido. Y bueno, vamos a traerlo en un marco de política pública. Sí, el recinto es chico, pero vamos a acomodarnos. Y no se preocupen que todo el mundo va a entrar, van a escuchar, van a poder preguntar, van a poder interactuar con ellos, que eso es lo importante. Porque no solamente van a escuchar, sino que también van a poder hacer consultas, porque siempre van a surgir dudas. Y bueno, ellos van a estar para ello, para ayudarnos. Bueno, ahora sí, Analia, gracias. Sé que venís trabajando hace un montón, hemos estado conversando previamente, pero bueno, llega el día, ¿no?, de algún modo. Así que, bueno, que sea un verdadero éxito, y que sea realmente productivo para toda la comunidad. Bueno, muchas gracias, y la verdad que fue un trabajo arduo, y la verdad que de mucho tiempo, pero queríamos hacerlo bien, y que la gente pueda disfrutarlo y aprovecharlo, verdaderamente. Así que, bueno, gracias a ustedes por estar siempre. Y bueno, invitamos a toda la comunidad a que se haga presente. ¡Gracias!